Las experiencias con Dios son especiales, ¿verdad? Hay una canción que estamos cantando en este último año que habla, está basado en el único otro hombre, excepto Jesús, que caminó sobre el agua. ¿Quién fue? Pedro. Hay una canción que dice, ¿verdad? Lo hemos cantado aquí varias veces, un montón de veces. O sea, llévame a las aguas donde no tenga temor. ¿Verdad? Hay una, está basada en este pasaje. Quería preguntar, ¿qué experiencias sobrenaturales vivió Pedro? Hagamos una pequeña lista aquí en grupo. ¿Qué experiencias sobrenaturales vivió? La transfiguración, muy importante, ¿ok? Caminar sobre el agua, ¿ok? ¿Qué más? Ah, ok, ¿verdad? La oreja Jesús, Jesús sanó, ¿verdad? Pedro le cortó la oreja, trataba de cortar el cuello a un tipo y Jesús sanó la oreja en frente. ¿Qué más? La pesca milagrosa, ¿ok? Una pesca milagrosa, bien, ¿qué más? La resurrección de la hija de Lázaro Jesús llevó del, más bien del, 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 de Jairo. Jesús se llevó solamente unos tres discípulos, igual que la transfiguración y él vio, eh, Talita Cum, ¿verdad? Ese ejemplo, ¿qué más? Predicó en Pentecostés, bueno, vio Pentecostés, eso fue un sorprendente y predicó ahí, tres mil entraron al reino. Ajá. Cuando, ok, estaba, estaba así sufriendo en la cárcel y Dios le rompió las cadenas, abrió el campo y él pudo salir bien. ¿Qué más? ¿Qué montón? De los panes y los peces y de los cuatro mil y los cinco mil y muchos milagros de Jesús, ¿verdad? Tal, tal vez no, ¿verdad? No, no, probablemente no. El agua en vino, pero seguro escuchó, ¿verdad? En Pentecostés, todo el poder de Dios que vino. Y después en Hechos, ¿qué más? O sea, una vez que Jesús regresó al cielo, él siguió viviendo una vida sobrenatural. Ok, la sombra de Pedro sanaba, gente. Ok, ¿qué más? Ajá. Una forma milagrosa de evangelización estaba sucediendo, ¿ok? Hubo otra especie de Pentecostés en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, Pedro estaba en un éxtasis, ¿verdad? Un trance ahí en el techo y Dios le dio un mensaje, se fue y lo estaban esperando. Y mientras él estaba evangelizando, ¡fum! El Espíritu Santo vino y un montón de gentiles hablaron en lengua y recibieron al Espíritu Santo. Adorcas. ¿Ok? Parecidísimo a la hija de Jairo. Lo hizo casi igual, entonces, ¿verdad? Muy interesante. Pedro vivió una vida muy sobrenatural, muy interesante, muy intensa. Sí, Pedro siendo un judío obediente y él tenía una dieta obediente, de repente, ¡fum!, ¿verdad? Y una visión compleja para él, pero la pudo procesar y la pudo recibir. ¿Ok? Muy bien. Una vida llena de experiencias sobrenaturales. Yo quisiera pedirles que abran sus Biblias, porque vamos a ver lo que escribe Pedro al final de sus días, acerca de estas experiencias, que si no traes Biblia, tenemos en una caja atrás. Para mí es importante que estemos viendo la Palabra y que podamos ver que está ahí. Y abran en Segunda de Pedro, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Y antes de leer este pasaje, quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes han visto algo sobrenatural? ¿Han vivido algo sobrenatural, más allá de lo normal? ¿Ok? ¿Verdad? Es más o menos común, no todos, pero la mayoría ha tenido algo de una experiencia sobrenatural. ¿Han vivido algo profetizado, algún tipo de experiencia sobrenatural? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Hay un versículo ahí que es un poquito complejo y por eso quiero leerlo en traducción lenguaje actual, que es un poquito más simple. Lo tengo aquí en la pantalla. Dice, Cuando les enseñamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Señor, nosotros estábamos allí, cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que es Él. Y allí mismo, en la montaña sagrada, oímos cuando nuestro grande y maravilloso Dios dijo, Este es mi Hijo. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. ¿De qué experiencia está hablando aquí Pedro? La transfiguración. De todas las, no sé cuántas dijimos, 25 cosas que él vivió y probablemente un montón de milagros, él se acuerda de eso. Posiblemente fue la más impactante para él. Y nosotros lo leemos en Lucas 9, en Marcos 9, y dice, simplemente Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Transfiguró, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que pasó ahí en la transfiguración? ¿Qué se acuerdan? ¿Con quién fue Jesús? Los mismos tres, ¿verdad? Pero se llevó tres de sus discípulos, dejó los nueve no sé dónde, y se fue a algún lado. ¿Y qué pasó? Se transfiguró, ¿qué significa eso? Cambió su apariencia, y Jesús ya no se veía únicamente como un ser humano, sino con toda su gloria. Dice Filipenses que él dejó su gloria a un lado para venir aquí a la tierra, pero de repente, por ese rato, no sabemos cuánto duró, pero digamos una hora, o qué sé yo. Pedro y esos otros dos, Juan y Jacobo, vieron a Jesús en su gloria, parecido a Apocalipsis 1, ¿verdad? Brillando, no sé, ¿verdad? Algo impresionante. ¿Y qué más sucedió ahí en el mundo? De repente se aparecieron Elías y Moisés, y estaban conversando con Jesús. Y Pedro, ¡guau!, ¿verdad? De alguna manera reconoció a Elías y reconoció a Moisés. Supo quiénes eran, o escuchó la conversación, y vio donde Jesús le dijo a Moisés, ¡Hey, bro! ¿Cómo está? ¿Verdad? No sé, no sé, pero escuchó o algo, ahora que hemos estado hablando del cielo, ¿verdad? Eso también nos habla, estos Moisés y Elías, no dice un ángel vestido de Moisés, dice, era Moisés, y era Elías, estaban ahí. Y Jesús conversaba con ellos. ¿Qué más? ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué dijo Pedro? ¡Uy, qué chuzo! Dice, quedémonos aquí. Hagamos, ¿verdad? Tres casitas y yo se las hago, y que esta experiencia me quedo, me quedo, me quedo, dijo. ¿Y qué pasó después de eso? O sea, hay una nube, una voz del cielo, y dijo lo que aquí dice, ¿verdad? Este es mi hijo, yo lo amo mucho, y estoy muy contento con él. Ahora, en Marcos también dice, escúchenlo. Y yo creo que es una regañadita a Pedro, y a Juan, que querían hacer tres casitas, diciéndole, escuchen. O sea, esto de las casitas, y esto de quedémonos aquí. Y Pedro, una semana antes de la transfiguración, era cuando le había dicho a Jesús, no, no vayas a Jerusalén, y cuando Jesús estaba empezando a hablar más y más, iba a ser crucificado. Y Jesús le respondió muy duramente, y le dijo, atrás de mí, Satanás. Una semana antes de la transfiguración. Entonces, este escúchenlo, podría ser eso también, o sea, no detengan a Jesús en lo que él está haciendo. No te puedes quedar ahí. ¿Ok? Entonces, obviamente, Pedro, esto fue una experiencia que transformó su vida, porque, no sé cuántas décadas después, al final, ¿verdad? Él está escribiendo eso en Segunda de Pedro. Ahora, sigamos leyendo el versículo 18. Ah, bueno, aquí hay una paráfrasis mía, perdón. Tuve asombrosas experiencias. Eso es básicamente lo que Pedro está diciendo en este versículo. Yo tuve unas experiencias asombrosas. Solo tres seres humanos han visto lo que yo he visto. ¿Verdad? Y ese es mi paráfrasis de este versículo. ¿Verdad? Estos dos versículos. Ahora, sigamos leyendo el versículo 18. Dice, por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a este mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces, en la parte que tengo ahí sombreada en color naranja, dice, por eso estoy completamente seguro que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Cuando dice, por esto ¿de qué está hablando? Las primeras dos palabras. El versículo anterior. Ajá. O sea, por esto, ¿por qué? Porque tuve esta y otras experiencias y estoy, dice que estoy seguro de que es verdad. Eso es lo que está diciendo. Por haber visto esto, estoy seguro que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Dios de los profetas aquí? ¿De cuáles profetas estará hablando? Los autores del Antiguo Testamento, Moisés, Abacuc, Misaías, Jeremías, Ezequiel, todos ellos, ¿cómo sabemos que está hablando que está hablando de estos profetas? Al final, dice, todos ellos hablaron por parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. y dice, también, el mensaje de la vida se puede explicar que no lo quiera. Es a como se puede entender lo que es y está diciendo es verdad. Entonces, ese versículo en naranja, ¿cómo podríamos parafrasearlo, simplificarlo más para ponerlo en español? Tuve asombrosas experiencias, ¿y qué? Ok, confirma lo que dijeron los profetas y dijimos que los profetas eran los autores del Antiguo Testamento, que para Pedro era la Biblia. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un poquito más de Biblia incluyendo esto, ¿verdad? Pero para Pedro, el Antiguo Testamento era su Escritura. Entonces, yo lo escribí así, para estar completamente seguro de que la Biblia es verdad. Eso es lo que está diciendo Pedro. Yo tuve asombrosas experiencias para estar completamente seguro que lo que está en la Biblia es verdad. ¿Están conmigo? ¿Ok? Ahora, el siguiente, el versículo que ahora está en naranja, dice, por favor, préstenle atención a este mensaje, ¿a cuál? Al de los profetas que está en... Ok, préstenle atención a la Biblia, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Ahí está mi parazo. Presten atención a la Biblia, pues les dirá cómo vivir. y esto es importante porque este Pedro que vivió resucitaciones y multiplicación de cinco mil y caminó sobre el agua y lo vio transfigurado y resucitó el mismo Dorcas y todas las experiencias sobrenaturales, ¿qué nos está diciendo? Que busquemos más experiencias sobrenaturales. que leamos la Biblia porque nos va a decir cómo vivir. hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. El día de resurrección hablamos de ese momento de cambio, el momento que vamos a dejar de sentir pecados, ese momento el montón de profecías y el montón de cosas se van a cumplir y ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, todas esas cosas. Pero hasta entonces ¿qué hay que leer la Biblia? Porque nos va a enseñar cómo vivir. Y esto es importante porque muchas personas andan buscando experiencias sobrenaturales. a mí yo he tenido experiencias sobrenaturales, me gustan, le doy gracias a Dios, pero no podemos basar nuestras vidas en esas experiencias. ¿Por qué? Porque a veces se dan cuando Dios dice, pero no podemos generarlas, si pudiéramos estaríamos todos los días haciéndolo, ¿sí o no? estaríamos en el monte de transfiguración con una casita quedándonos ahí. Y todos hemos tenido experiencias, momentos en nuestra vida donde quisiéramos quedarnos allí con ganas de, uy, Señor, este campamento o este tiempo de adoración o este retiro o este, no sé, algo, una experiencia en la montaña para Pedro fue la transfiguración y él dice, no anden buscando eso, eso te dice que Dios es verdad, pero la verdad está en la palabra para enseñarte a vivir hasta que Cristo cumpla todo eso. y esto es como un trasfondo porque la semana pasada hubo una, ¿quiénes estuvieron aquí el sábado de la semana pasada? ¿cuántos estuvieron aquí el domingo la semana pasada? ¿ok? tuvimos una, el sábado de la noche un predicador invitado dio su prédica y nos invitó a todos a volver el domingo porque él tenía un mensaje especial y entonces el domingo hubo una palabra profética que de alguna manera trastornó y hizo bulla y hizo fue muy impactante Dios la presencia de Dios estaba aquí pero también fue confuso por lo menos para mí entonces pastoralmente yo necesito atender un poquito la palabra que se dio y hablar un poquito acerca de lo que se dijo y mis disculpas por ustedes que están de visita pero pueden echar para el saco no vamos a pasar todo el tiempo hablando de eso pero si tengo que atenderlo porque porque se dio aquí en público y delante de todos y básicamente la palabra decía algo va a pasar y así empezó algo algo viene algo va a pasar y yo agradezco a Dios por la palabra dada y sé que Dios estaba detrás el estilo de la entrega no es mi estilo y ahorita voy a hablar de eso y yo ya he hablado con la persona y ya estamos en paz él entiende lo que yo no me parecía y estamos en paz él y yo pero algunas de las cosas que se dijeron quiero atender la Biblia dice que acerca de la profecía que hay que examinarlo todo y retener que lo bueno ¿cuántos han lavado una lechuga? ¿qué haces? examinas todo y retienes lo bueno ¿verdad? así hay que hacer con las palabras proféticas y esa es una llamada a atención también a todos nosotros somos una iglesia donde los dones revelatorios se mueven mucho y a veces yo he notado que la gente uy es que me dijeron tal cosa y chuchuchu se comen la lechuga pero tú no haces eso con la lechuga que compraste en la feria ¿por qué lo haces con las palabras proféticas? tienes que examinarlo todo pesarlo y tenerlo bueno entonces quiero extraje algunas frases de la palabra que la primera dice el enemigo quiere desvirtuar eso lo dijo Henry en la palabra y es cierto el enemigo quiere desvirtuar desvirtuar la gente de la iglesia los líderes desvirtuar a Sofía y a mí desvirtuar a Henry y el don que Dios le ha dado quiere desvirtuar pero el enemigo siempre nos quiere desvirtuar entonces tengamos cuidado y tengamos una actitud no esperamos a ver si esta parte de la lechuga me quiere ok sigo otra frase que se dijo es Dios quiere que estemos próximamente enamorados enamorados de él otra parte dice hablaba de un avivamiento que Dios está atraído a este lugar creo que está hablando de esta congregación y amén que bonito vamos a ver si Dios trae experiencias sobrenaturales aquí y yo las quiero un avivamiento ok avivamiento también que es avivamiento puede ser muchas cosas avivamiento es algo que está medio muerto que vuelve a la vida ¿verdad? y eso puede ser una persona no salva que recibe el don de la vida es un avivamiento muy personal de una persona pero un avivamiento es un avivamiento público más personas también puede ser personas que están muy tristes que Dios da gozo Dios da avivamiento de muchas maneras ¿de qué manera? viene no sé Dios sabe pero hay que darle la bienvenida a nuestros corazones a nuestros otra palabra dice entreguenme sus temores Dios cuidará muy bien de su demanda tenemos que no temer el avivamiento que Dios trae no temer tampoco el hablar las cosas tal cual son que es lo que estoy haciendo con temor y temblor ahorita ¿verdad? pero hablar las cosas porque no todo lo que sucedió el domingo vino de Dios y por eso estoy hablando ¿ok? entonces yo no no debo de temer hablar las cosas que suceden porque es una lechuga que todo un montón de gente se comió sin examinar si habían gusanos tenemos ahí ¿ok? otra otra frase aquí lo pongo en itálica porque es una frase que a mí me molestó dice el Espíritu Santo ya no será ignorado en este lugar y a mí me molestó porque da a entender de que ahorita estamos ignorando el Espíritu Santo ahora yo sé que Henry hablando él dice eso no es lo que yo quería decir bueno pero es lo que dijo y 120 personas lo escucharon y entonces ¿verdad? nosotros queremos escuchar y no le damos mucha pelota al Espíritu Santo si tú vas a una reunión de líderes o de pastores la oración y lo que Dios nos está hablando está en el centro y tratamos de seguir al Espíritu Santo siempre ahora el don profético no es algo no es el único don que Dios le dio a la iglesia ¿cuántos dones le dio a la iglesia? depende hay listas 23 hay 40 yo creo que hay más no están todos listados pero el don profético es un don o los dones proféticos revelatorios son algunos dones y eso es importante para mí porque yo no para para mí como pastor yo no dirijo la iglesia únicamente con los dones revelatorios los dones revelatorios los consulto yo voy yo pregunto a Dios personalmente pregunto a otras personas que escuchan y lo recibo y lo pongo aquí en mi visión periférica eso que significa es como un mapa cuando andas en una ciudad que no conoces entonces ay ¿dónde queda? ah ok consultas pero sigues caminando con Cristo en mí y es que hay algunas personas que ponen el don profético aquí y dicen es que yo solo hago y señor me como voy a exagerar y bromear un poco ahora señor como cornflakes o como panqueques a ver que Dios me dice no el don profético es para edificación de la iglesia y consultamos cosas sí pero vemos en parte y no vemos todo ok la última frase la última frase que vino en la palabra ahí dice hay gente que no le gusta la presencia de Dios se sienten incómodos pero no son ellos son los espíritus y demonios que cargan y ese me dolió un poquito esa frase porque por un lado la presencia de Dios nunca incomoda les leo salmo 16 dice en tu presencia hay plenitud de que a tu diestra hay que en tu presencia hay gozo hay delicia entonces la presencia de Dios nunca incomoda que incomoda a veces algunas de las cosas que la gente hace cuando siente la presencia de Dios y mucho de eso se dio el dominio y el sábado también un poco pero especialmente el domingo entonces hay un montón de gente que se emociona mucho con la presencia de Dios o con emocionalismo ahorita vamos a hablar de eso pero se emociona mucho y hacen cosas que incomodan a otros pero los otros que se incomodaron no es porque tienen demonios ahora sí ¿verdad? estoy seguro que una persona endemoniada se incomoda con la presencia de Dios sí pero eso no lo que estaba queriendo decir esta persona entonces ¿verdad? algunas de esas frases incomodaron y yo quiero atenderlas y decir no si usted estaba incómodo o incómoda con alguno del que hacer el domingo pasado o que a veces pasa en esta iglesia no es porque tienes un demonio es porque eres normal a veces a veces yo me incomodo también y eso que yo he estado aquí un montón de años y tenemos que examinarlo o sea hay buena cosa aquí en esa palabra y yo recibo la mayoría pero no recibo otras partes y cada uno de nosotros tiene que hacerlo mismo a veces cuando hay emocionalismo y una persona puede armar emociones y hay gente muy hábil haciéndolo ¿cuántos han ido a comprar estos paquetes de han sido engañados para ir a comprar estos paquetes de turismo o de hotelería o de cosas de esas son gente especializada en armarte la cosa ¿sí o no? ¿verdad? de repente hay una oferta que se acaba hoy dentro de media hora y si no firmas ya te pierdes un montón de dinero o algo así ¿ah? call now ¿verdad? ofertes llame ya y te damos dos o te damos ocho ¿verdad? pero es una cosa que va a estar en tu closet se va a quebrar no lo vas a usar ¿entiendes? o sea hay expertos en manipulación y en la gente hay expertos en manipulación y a veces se arman cosas y hay gente que es experta en armar cosas y digo emocionalismo y le pongo manipulación porque eso es es armar algo que después la gente se sale sirviendo no estoy seguro y en la adoración se da y se está armando ¿verdad? y entonces hay gente que quiere que se arme un pequeño remolino ahí emocional y ¿verdad? y saben me acuerdo escuchar un director de alabanza que decía mira dame tres canciones y yo puedo poner una iglesia a llorar o puedo ponerlos a reírse con tres canciones eso decía él yo no sé si si lo es tan hábil ¿verdad? pero pero eso no hay que hacerlo eso no hay que hacerlo eso es manipulación ahora que hay emociones que se dan porque Dios cuando uno se emociona se emociona genial bienvenido si pero dejemos que Dios lo haga y Dios afecte a las personas y entonces si tú quieres gritar y brincar porque Dios está ¿verdad? a Dios sea la gloria y es espontáneo tuyo hazlo pero si es manipulado yo recuerdo hace muchos años un evento en en el creo que fue en el el gimnasio nacional ahí en la sabana un evento que se llamaba fuerza juvenil y y yo fui y en el gimnasio ahí estábamos escuchando la prédica y entonces al final era un tiempo de administración y entonces no recuerdo el tema de la prédica pero al final era vengan todos los que quieren oración sobre este tema y a mí la prédica muy interesante muy chiva pero Dios no me estaba yo no sentía bajar entonces bajaron alguna gente pero el predicador creo que no estaba satisfecho con la cantidad de gente probablemente asumo que él quería ver un llenazo ahí recibiendo de Dios y entonces a todos los que estábamos todavía sentados en la gradería nos dice básicamente ¿cuántos aman a Dios? yo amo a Dios entonces ¿cómo no voy a levantar la mano? entonces yo levanto la mano a ver todos ustedes con la mano levantada bajen aquí a ser ministrados yo no bajé me quedé ¿verdad? con el freno mano puesto a mí no me gusta ser manipulado y no me gusta tampoco cuando en la iglesia especialmente en esta que está a mi cargo se haga esto en alabanza o en la prédica o en la ofrenda es libre tú eres libre de conectar con Dios hoy o ayer esta semana pusimos un rótulo que dice conéctate con Dios ¿cuánto lo vieron? ya estábamos por decirlo ok pero conéctate con Dios para mí resume mucho de lo que yo quiero que suceda en este lugar y no sólo en el tiempo de las celebraciones toda la semana que nos conectemos con Dios en la prédica en la enseñanza en las clases de Biblia en las clases de matemática ¿verdad? de música también ok que nos conectemos con Dios pero no de manera manipulada y eso es culpa de dos personas siempre la persona que manipula y ¿quién más? el que se deja y entonces ¿verdad? la persona que manipula tiende a eso pero si tú te dejas meter y armar un rollo tú eres también sujeto de regaño de exhortación y tenemos que tener mucho cuidado con eso y a veces la gente se emociona diciendo cosas haciendo ver a Dios como que Dios va a prometer cosas absolutas entonces ¿verdad? hoy se acaba cáncer en este lugar y claro ¿cuántos no queremos que cáncer se acabe en este lugar? si tú te dejas manipular y te emocionas de eso si Betty quieres que se acabe el cáncer si por supuesto todo es un buen deseo un anhelo y eso posiblemente uno quiere buenas intenciones pero pero después si le da cáncer a alguien y uno dice ¿y entonces por qué no me llegó esa bendición? si el predicador pulano de tal dijo que el cáncer fuera ¿quién quedó mal? y uno dice no, Dios no queda mal porque nunca se equivoca entonces debo estar mal yo y empieza la fe a a corromper y es que hay algo que se se ve como fe que no lo es y vean la siguiente frase tener fe en lo que Dios no ha dicho es presunción presunción ¿qué es eso? es una palabra que no usamos mucho pero es asumir por adelantar es pre-asumir yo voy a pre-asumir de que Dios va a ser tal bar y esto se da en mucha de la manipulación da tu ofrenda y te va a venir siete veces y no se quiere después un amigo mío una vez estaba en un evento y el que recogió la ofrenda dio una promesa de esta pon todo tu dinero ahí y entonces Dios te va a dar hoy mismo no se que ahí todo el mundo fue a dar en un evento y al final se vació el estadio horas después y él estaba limpiando le estaba entre el grupo organizador él regañó a la persona que recogió la ofrenda no no hagas eso es que yo sentí de Dios pero recogiendo las cosas de repente había una señora ahí con su hijita ahora me acuerdo Dios había dicho si tú das todo entonces tu familiar va a recibir sanidad y la hijita tenía algún tipo de parálisis no sé y estaba igual y la señora vino y dijo es que necesito la plata del bus porque había dado su plata del bus para cambiarlo por la sanidad de su hija lógico y Dios le falló mi amigo sacó de su bolsa y le dio para que se fuera a la casa y le pidió disculpas pero a veces la gente se emociona y promete cosas que no son desde ahora todas las empresas de ustedes van a prosperar y tú tienes tu negocio de lo que sea te está costando es empresario muchos son empresarios aquí pequeña empresa hacen su negocio y donde está que no es su presunción eso no es eso y el culpable es la persona que manipula pero también ustedes que se lo crean por eso aún en la enseñanza bíblica se da eso segunda crónica siete hay un versículo muy famoso dice si se humilla mi pueblo en el cual mi nombre es invocado a ver terminenlo y oran buscan mi gozo aquí tengo otra versión de la que ustedes saben y se vuelven de sus manos caminos entonces que yo oiré ajá que más perdonaré su pecado y sanaré la tierra en que momento se cita ese versículo usualmente en las reuniones de oración y en todo lado verdad uy vamos a humillarnos y Dios va a sanar la tierra si o no en las reuniones de oración pasa mucho como que Dios hubiera prometido esto y lo digo si pero Dios lo prometió si pero a quien y nadie pregunta eso saben a quien le prometió esto Dios se lo prometió a Salomón y se lo prometió a Salomón después de que Salomón dedicara creo que estuvo como quince días dedicando el templo y en una pura fiesta y él intercediendo por su país él era el rey intercediendo por su país y la fiesta y este templo ah pero pasaron dos años entre la dedicación del templo y la respuesta de Dios que es ese versículo dos años ahora si tú quieres aplicar ese versículo para nosotros para Costa Rica y diciendo que Dios prometió que va a sanar la tierra porque te humillaste un rato no sirve tal vez si don Luis Guillermo Solís se humillara un mes a ayunar y a dedicar templo al Señor y estuviera intercediendo por Costa Rica tal vez Dios aplicaría este versículo y dice órale pero porque tú y yo nos arrodillamos 20 minutos y lloramos un poco por Costa Rica tenemos que orar por Costa Rica no estoy diciendo que no pero no podemos decirle a Dios que ah como este versículo prometió entonces porque entonces Dios va a quedar mal salimos de ahí y cual sanar la tierra y cual perdonar su pecado y verdad no se puede hacer y tenemos que ser más celosos solo porque la Biblia lo dice en segunda crónica no significa que Dios lo está diciendo ahora a nosotros ya y que podemos obligar a Dios a sanar la tierra y por cierto sanar la tierra para Salomón en ese momento era literal de una sequía que se le vino por el pecado que ellos tenían y sanar la tierra era literalmente que abriera otra vez el tubo y empezara a llover otra vez y que las cosechas volvieran no significa cualquier cosa pero no entienden lo que a veces sucede y decimos es que es bíblico y pa 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 no eso es emocionalismo con buenas intenciones tenemos que orar pero así no y no llamando a Dios a cuenta de cosas que Él no ha dicho porque eso es presunción entonces aquí el mensaje para todos no si ustedes tienen una oportunidad de manipular emociones no lo hagan dejen que Dios se mueva sobre las personas eso es como en las cruzadas ¿verdad? agarraban un disque cristiano agarraba a un musulmán y le decía acepte a Jesús y cuando aceptaba a Jesús le cortaba la cabeza o lo mataba supuestamente como dijo recibo a Jesús entonces iba a estar en el cielo ¿ustedes creen que esa conversión fue auténtica? hipermanipulada cuando hay un machete enfrente tú dices sí ¿verdad? el mover de Dios en nuestras vidas tiene que ser auténtico y va y el mover de Dios auténtico nos va a producir según lo que veo en Pedro que la Biblia es cierto y la Biblia nos va a enseñar cómo vivir cómo vivir hasta que Cristo venga y nos salve pero a veces la gente anda buscando más experiencias y Pedro que tuvo más que todos nosotros dice no descibo descibo las experiencias sí las auténticas sí claro que sí las busco perfecto pero mi vida no depende de eso para saber cómo aquí está en la palabra de Dios bien interpretada y nos enseña cómo vivir día con día y otra cosa que a veces me molesta de este tipo de emocionalismo es que siempre es un viene algo ya casi ya casi viene el mover de Dios ya casi y es como una zanahoria delante del bus ya casi y aquí seguimos seguimos y la zanahoria uy que raro nunca viene nunca la alcanza la venida del Señor sí la tenemos que esperar esa es nuestra esperanza y cuando venga el Señor todas estas profecías se van a dar una de las cosas que dijeron vas a tener una vejez lindísima vas a llegar a viejo con salud ahora eso es un deseo de ese predicador para con todos y todos claro que sí no claro que queremos una vejez llegar a los 99 sin sin triglicéridos altos y sin calvicie y todo no ahora la vida eterna sí sí se va a dar y va a haber un día donde no vas a tener calvicie y va a haber un día donde no vas a sentir dolor y va a haber un día donde no vas a sufrir y nuestra esperanza está ahí por eso estamos hablando del cielo porque ahí tiene que estar nuestra esperanza no en la zanahoria ahora ahora si Dios le da una vejez larga a uno de ustedes genial bienvenido por supuesto dele gloria a Dios y que sirvas a Dios todos los días de tu vida pero si tú tienes si no eres joven dele gloria a Dios si enfermas joven también dele gloria a Dios cuando esto es un sancionario que se muera pero para nosotros tenemos gloria a Dios cuando alguien arma ahí un emocionalismo no se lo crean tan fácil no se lo traen sean lavadores de lechuga y cuando les toque estar en un lugar de liderazgo en un lugar no manipulen emociones y no pongan a Dios a prometer en nombre de Dios prometiendo cosas que no son ¿me reciben la exhortación? termino con esto el lema de esta iglesia somos cristianos en comunidad equipados para servir ahora como estamos en comunidad y estamos siendo equipados tampoco es que hay que crucificar a la gente mandarlos fuera y dejar de amarlos porque todos nos equivocamos y yo también pues tenemos que tener gracia uno para con Dios la persona que predicó las 10 de semana pasada es una oveja también y por ahora está aquí entre nosotros y tenemos que amarlos perdonarlos y seguir equipándonos para servir mejor a Dios todo y la experiencia nos va a llevar hacia adelante entonces somos una comunidad de amor eso está en los valores ¿verdad? y creemos en la revelación profética así aquí no acá obstruyendo mi vida y obstruyendo mi relación con Dios está aquí ayudando auxiliar como todos los dones el Espíritu Santo maneja la iglesia y todas las iglesias del mundo a través de pecadores obedientes a Dios Él no maneja ninguna iglesia sola a veces se mueve de manera sobrenatural Jesús es tan siguro genial pero Él administra su iglesia a través de seres humanos que dirigimos alabanza y que recogemos y lavamos platos y volvemos aquí preparamos predicas Él administra esta iglesia a través de nosotros así es tenemos que tenernos gracias y al mismo tiempo lavar la lechuga y no permitir cualquier cosa amén vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar en oración Padre celestial yo te doy gracias por todas las experiencias sobrenaturales que tú nos da las sanidades que has hecho que hemos visto y gracias Señor y proclamamos como Pedro Señor que eso nos enseña que tu reino es auténtico que tu reino es verdad y todo lo que dijeron los profetas y los apóstoles que escribieron la Biblia es cierto y entonces esa palabra la ponemos por obra bien interpretada Señor para saber cómo vivir hasta que tú vengas y en ese momento todas esas promesas se van a dar y el dolor y el anhelo y la soledad y lo que la depresión y todas las cosas el sufrimiento que vivimos ahí se acaba y hasta entonces la Biblia y la fe verdadera no manipulada nos va a enseñar cómo vivir y Padre recibimos todas las partes de la lechuga de la semana pasada que nos que viene de ti y la parte que no Señor la desechamos así simple y decidimos comer de tu palabra fresca y decidimos buscar en tu palabra escrita y en la revelación que tú nos das al leerla el cómo vivir el cómo avanzar y cómo caminar gracias 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 porque tú estás vivo gracias porque nos das experiencias nos das dones sobrenaturales y podemos con eso saber que todo lo que prometiste en la palabra se va a sentir y es mi herencia hasta entonces Señor voy a vivir satisfecho en contentamiento con la vida que tú me has dado gracias 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 por esta reunión gracias por este rato que podemos compartir tu palabra hermanos que Dios les bendiga que les vaya muy bien están invitados hay café y pancito y cosas para compartir como de costumbre los sábados en la noche vayan con Dios que Dios tiene sus corazones ¿no?